continuamos aquí nos separa volvemos a lo grande la logia pururú parará pedro chapman me gusta este formato me ha gustado tiene potencial hay gente que dice no pero que es que son muy malos es que no sé qué amigos que estamos aquí disfrutando un buen un buen contenido son los primeros capítulos irán mejorando y van irán perfilando más que mejorando el formato bueno y que preventivo se lo lleva y vamos a ver definitivamente la mejora uso para el instructor de oye me tenéis que decir si merece la pena que siempre deje la presentación de los comediantes porque algunos habéis dicho que siempre es lo mismo pero bueno no sé si alguna vez dirán algo diferente o harán un remate o harán algo que luego utilicen en el rose no lo sé deportivo más áspero que hay tres metros de altura y de hombre fitness una de las grandes plumas se puede saltar no vale la pena puede saltarse la eso lo quitan para lo próximo no vale la pena se puede saltar los altos entonces quito toda la intro cada capítulo cada cinco capítulo cambian vale pues no te lo salte dice el braya salta lo jesucristo correcto lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar en este país el señor sergio leguizamón seguido de él otro increíble comediante lo amo mucho se mueve mucho es un crack maneja el rey del humor negro el señor camilo guardó el pardo estuvo en los dos capítulos que vimos estuvo bastante paradito no muy no sé y completando este grupo tan áspero de comediantes un crack que chimba que esté con nosotros parándose a escribir y hacer comedia el señor diego mateus el de la pluma lo amo vamos con el siguiente comediante esta noche ay dios mío yo tengo miedo fuerte el aplauso desde venezuela para el señor pedro chapman el rojo venezolano el rojo por cacarante el rojo por cacarante el rojo por cacarante ya están escribiendo para el rosteo tío ya ofreciendo un rico y delicioso caramelo relleno de chocolate cubierto de arequipe cuando lo vean en los buses comprenles no digan no es si no tengo por favor miren colombia me hace sentir como en casa paré un taxi le dije señor yo soy venezolano me puedo sentir como en casa me dijo vaya para la piscina no traje chor pero con este frío no provoca me preguntan muchas cosas no ustedes son muy amables como donde me estoy quedando como me siento si ya me voy pero hay una pregunta que me molesta muchísimo y es si colombia va a ser igual que venezuela o que si petro va a ser igual que chávez y evidentemente no hay diferencias claras ustedes tienen una extensión territorial mayor que la de nosotros su economía funciona la de nosotros no los servicios aquí funcionan allá no ustedes tienen un modelo capitalista nosotros un modelo socialista la de nosotros no ustedes como la metido ahí no la piscina esa referencia no la pillé esa referencia por eso vale 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 ahora entiendo el chiste de para sentirse el caso vale 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 pero ustedes han ido a un mundial ustedes han ido a un mundial nosotros no a nosotros nos han quitado mis universos a ustedes si Caracas tiene metro Bogotá no pero nosotros le mandamos el tren de Aragua estamos dando nuestro aporte me llama la atención muchas cosas de Colombia ejemplo como venden la droga en la calle es loquísimo esta mañana una señora como de 70 años tinto aromática perico yo señora así así la mañana tinto aromática perico y yo me dice un pana no es que aquí le dicen perico al café con leche y yo ah ok como esta señora me regala un periquito me saco una llave tome de ese y yo oye va a romper el pie de micro yo creo que al final de tanto meneo lo va a romper oye no sabía que se le decía perico al café con leche esa nunca nunca la oí me parece un poco suicida si se podría decir así decir así el ir a un sitio de roast regentado por colombianos y que parte de tu de tu rutina sea tirarle hacerle roast a Colombia creo que se le va a venir una encima de verdad posible pero miren eh genuinamente que hace un extranjero cuando viene o cuando sale de su país no? se va a yo me fui para un puteadero a piscina llegué me senté empecé a ver así y le dije quiero a ella por favor se acercó empezamos a hablar pasó lo que tenía que pasar éramos primos si me cobro doscientos cincuenta mil pesos cincuenta por la mamadita y doscientos que para mandarle para mi tío cosa que yo le dije yo le doy cien cuando llegue no hay problema pero bueno como pueden ver soy alto y ser alto tiene sus ventajas y sus desventajas pero yo cuando nací pesé cuatro kilos cien y me di cincuenta y siete centímetros básicamente era una barra de queso llanero cuando mi mamá me cambiaba el pañal y me echaba talco parecía una gelatina quijeles una gelatina de patas quijeles uu esos chistes no le están entrando quiero decir que normalmente eso que ha hecho este tío de meterse con él con él mismo eso de que fue al puteadero se encontró con un familiar suyo y tal normalmente normalmente se hace antes es lo primero esto lo hemos comentado alguna vez cuando se hace en rutina de stand up que el comediante que va a atacar muy duro a la gente del público porque va a actuar a un sitio en concreto o va a hablar mal de un colectivo en concreto lo primero que hace meterse consigo mismo a tope decir yo soy una mierda yo soy... hacer chistes con él y ya luego la gente ya ahí baja la guardia y cuando los atacas entre comillas en comedia ya entran mucho mejor pero él lo ha hecho al revés ha entrado ahí a tope y ya luego ahora está hablando de que cuando le echaban talco parece una gelatina y creo que... no sé si le está funcionando muy bien muy extraño aparte soy frentón muchachos miren soy demasiado frentón para yo suicidarme pegándome un tiro en la sien no puedo porque tengo como 400 no entender algo para mí es difícil porque siempre me dicen eso lo entiende alguien con dos dedos de frente y yo tengo como 16 vengo huyendo de Venezuela soy perseguido político me está persiguiendo el gobierno por hacerle frente a la escasez si no es fácil si me dicen hay venezolanos no sé qué y tal y qué hace usted con un iphone yo me lo gané con el sudor de mi frente muchachos tengo buen sueldo tengo buen sueldo este... en las peleas en... con mis amigos siempre me mandan de primero que porque yo soy el frentero sí... pero bueno... qué más les iba a contar miren... salí... el martes en la noche fue una discoteca que se llama Vintrash no sé si la han escuchado ¿la han escuchado? ¿qué tal? me pareció súper cool me conseguí a... a una muchacha empezamos a hablar empezamos a bailar y se calentó la cosa ¿no? empezó todo a ponerse caliente bueno empezamos a bailar y yo le decía ¿tú qué quieres hacer? no sé dime tú Bessy yo... bueno... no soy vecino suyo pero... bien... ¿quieres ir al apartamento? me dice... vamos Bessy bueno... llegamos al apartamento yo compré unas cervezas empezamos a hablar a tomar cerveza a hablar a tomar cerveza y se puso más caliente la cosa muchachos me empezó a besar por acá así me besaba por acá por aquí por el cuello y me empezó a hablar en el oído me decía... ¿tú crees...? ¿yo qué Bessy? ¿tú crees que...? que mi amor que... que... yo sí le creo todo ¿tú crees que Colombia va a ser igual que Venezuela? que fastidio Bogotá, buenas noches muchísimas gracias uff... ese callback ahí medio raro eh pero bueno... no ha estado mal eh... no ha estado mal eh... no hay que ser tampoco aquí ahora... eh... ha estado bien... ha sido una rutina... normalidad... está bien, está bien, está bien... entonces dice... bueno a ver... puede ser su estilo... Johnny tío... ¿tú no me seguías a mí o qué? porque antes me ha saltado una notificación de que me ha empezado a seguir... si tú llevas aquí el mismo tiempo que yo... eh... a ver... a ver... ross no... yo intuyo que con todo lo que ha tirado... le va a caer... y encima con la que tienen esta peña... a veces con los venezolanos... le va a llover la mierda... por vos... la locidad... nooo... perro... yo estoy apretando culo... nooo... 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 todo... jajaja... un abullo los que están apretando culo... jajaja... nooo... 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 perro... tan nervioso, eh... tan nervioso ahí con las piernas... este... ¿por qué acepta esto, huevón? si hubiera quedado en Cúcuta, marica... jajaja... o sea... ven... venir a pie para esta mierda... jajaja... jajaja... nooo... marica... nooo... Pedro... Pedro Chapman... jajaja... que bueno... el apellido como de... ¿de dónde es el apellido? inglés... jajaja... 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 nooo... un Windsor te acaba de morir ahorita... jajaja... inglés... y que... nooo... marica... jajaja... pobrecito la cara que tiene... ¿por qué tiene ascendencia inglesa? o lo... o... dígame la verdad... su apellido era otro... mamagüevo... alguna mierda así... jajaja... jajaja... y para que le... para tener credibilidad en Colombia... ¿no? es Chapman de... por Dios... vale... ¿qué hace? ¿usted vive en Venezuela o vive en Colombia? o... o vive... ¿en dónde vive? yo vivo en San Cristóbal, Venezuela... ah... San Cristóbal es cruzando... ah... no... alcanza a gotería el resto de vainas de Colombia... eh... no... sí... porque... era una cuadrita... pero... no... somos... revecinitos... ¿y qué hace allá en San Cristóbal? yo soy locutor de radio... tiene un poco voz... eh... eh... lo estaba pensando antes... tiene... el... el tono... hay radio en Venezuela... no... sorprendido... es loco... jajaja... no... marica... y... y si puede hacer... ¿cómo? ¿eres de...? ¿hay alguien más de Venezuela? ¿sí? ¿no? ¿hay alguien... ¿sí? ¿eres de Venezuela? no... no... es que ella hizo... hizo cara como... ah... ¿hay gente de Venezuela? sí... los amo... bienvenidos... bienvenidos... son chistecitos... a lo bien... bienvenidos siempre... menos tú... no mentiras... no mentiras... siempre bienvenidos... todo bien... la buena... la buena... ¿estamos listos? uy no... y es mago el que le va a leer... marica... no... no... marica... no... no... bendición... en nombre de... en nombre de... que Guaidó te proteja... oye... eso que hay atrás... arriba de mi cabeza... no es un tombo... ¿no? será un seguro... un seguro... bueno... aquí se dice... segurata... se le diría aquí... pero bueno... seguridad del propio... local... ¿no? como tiene así... como reflectores... como los tombitos... marica... no... bien... bien... hoy eres nuestro comediante interino... te... te... jeje... 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 no... no... sea nazi... hijo de puta... fuerte el aplauso... rosteando para este crack... el señor Camilo Pardo... el mago... ¡Ama! 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 Ya voy a empezar... ¿Listo por favor? Eh... alguien que por favor... pida un rap-pick por Turbo... ya... para que se vaya este man... Pedro Chitman... Eh, tengo una ropita pa' lavar, ahorita. La arepas de ustedes y los chistes nuestros. No vamos a hacer chistes de venezolanos porque ya son mayoría. El primer venezolano que bebe en Colombia que está gordo. ¡Ey! Hagamos vaca y le compramos una resma de vidrio templado al man. ¿Una qué? No me he enterado de nada. Hagamos vaca y le compramos una resma de vidrio templado al man. Una resma de vidrio... No me he enterado de nada, tío. A ver si me lo ponéis en el chat. Sí, una resma. Una resma, ¿pero qué es? Y luego lo que dice, ¿qué? Hagamos vaca y le compramos una resma de vidrio templado al man. Ah, una resma de vidrio templado. Pero... Pero para... Para cubrir el... El... Vidrio para observar, vale, 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 vale. Me sentí en Cúcuta un momentico. Eh, sus chistes valen menos que dos millones de bolívares. Je, je, je. Qué fuerte. Locutor de radio más amorra. Ve, como los vendedores que hay, imagino, ¿no? Otro país del que tiene que irse. Sí. Pero tío, los venezolanos, ¿qué pasa? Que en Colombia venden de todo. Venden... Venden las... Las cosas en... En los autobuses. Venden vidrio templado. Venden arepa. Venden... Venden todo. ¿Qué? ¿Se dedican a eso? En vez de aplaudirlo, denle monedas, boludo. Luego bala. ¿Qué? Qué necesidad. Qué necesidad. La arepa no es venezolana y la comedia tampoco. Ese era un poco como el de antes. Eh, una dictadura que lo desaparezca, por favor. ¿Qué? Está todo dentro. Se sacó la pañoleta y todo. Quiero bajarme ya a este Transmilenio. Ojo, pero todos son de la pañoleta, eh. O parece. Cuidado que va, va duro, eh. Eh, vaya a hacer chistes al trendear agua a ver si lo desaparece. Pero qué. Muchachos, queremos cambiar el país. Si hacemos una vaca podemos deportarlo hoy mismo. No, 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 no. Obvio que es venezonalo. Venezolano. Se le complica la palabra venezolano y venezolana al mago, eh. Le cuesta, no sé si hay un poco de dislexia ahí, pero siempre la dice mal. Solo dio lástima. Uy, no, no. Ya me dio pesadito. Eh, a lo bien mejor hablemos del papá de Esteban Fonseca. A ver, en el capítulo uno. Afuera ya hay dos policías esperándonos. Ojalá siga caminando hasta Ecuador. Diz que Esteban Fonseca venezolano. Vea, gracias por su tiempo. Eh, usted, usted fue ayer a la casa y se me perdió una plata. Cómpenle algo para, a ver si se calla. Eh, pase que me sobró su hospitalista. En la piscina está como en casa porque está trabajando la mamá y la hermana. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío. Eh, al café le decimos perico. Y a los malos comediantes, Pedro Chapman. En Vintrash están dejando vender manillas. Si quiere yo le pego el tiro en la sien. Uy, no, esto está horrible. Eh, te lo digo al oído. Devuélvete a ese chiste esa Venezuela. Eh, hasta la mamá está apretando culo allá en la piscina. Cuatro, 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 acero perd hairs la luchia A ti fue exitgedo ante el espectáculo La lucha parará para ti pidele morter Si fue exitgedo ante el espectáculo Una lucha parará para ti pidele morter La lucha, duro, partiparará, partiporá La novia La novia Ah, le acabó, ¿no?